Bueno, justamente lo hemos convocado aquí al canal, un poco para dialogar, de alguna manera también para dar a conocer, bueno, cómo se va desarrollando todo esto, cómo la gente puede ayudar, que me parece que por ahí es lo importante. Y bueno, hay números por allí también que nos han llamado la atención, la cantidad de operaciones y todo esto, pero bueno, de alguna manera lo vamos a ir contando en el reportaje. Así que decía justamente, están aquí, hay un evento próximo, y un poco para que nos comente justamente qué es lo que se ha dado y cómo llegan a esta situación. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, la situación no es la ideal, por lo que no está, pero bueno, somos los papás de Milagro, mi amigo Martínez, que ya debes saber. Bueno, ella ha nacido con una malformación, una atresia de Sofau, y bueno, esto le ha tenido que pasar por varias operaciones, 42, un total de conexiones de operaciones, de alguna u otra manera, una en Paraná y las demás en Buenos Aires. Y bueno, o sea, sí, ahora esto se nos ha puesto un poco un medio puesta arriba, como se dice, porque... Es muy costoso. Sí, es muy costoso. El tratamiento de ella sí, podrás ver que tiene una bomba de alimentación y un concentrador de oxígeno, que por su tratamiento, ella se alimenta con la bomba de alimentación, con la leche casmil, una leche especial, muy cara, 470 pesos la lata, y lleva, ella está utilizando un pesquido de lata por mes, es un valor de alrededor de un peso, algo así. Y se nos hace complicado, es complicado comprarlo, aparte estamos en trabajo los dos, y bueno, y... Pero el tratamiento de ella lo requiere, y lo único, no puede comer nada por boca, solamente es la alimentación, que es de forma continua, esto no puede cortarse, porque la zona se tapa, y habría que viajar a Buenos Aires, a su día. La mochila de oxígeno también, a raíz del reflujo que ella ha tenido, entonces ha dañado los pulmones. Entonces tiene una fibrosis pulmonar, que el paso a seguir es recuperarse el pulmón pulavero, y después luego el sofá, o sea. Bueno, toda esta situación ha hecho que, lógicamente, me imagino, la familia cambie. Uno aprende cosas, va adaptándose a horarios, cambia todo. Sí, 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 desde el principio, nosotros tuvimos dos hijos anteriores, parto normal, bueno, pero con Milagro ya se complicó al nacer, porque ahí nosotros no sabemos nada de los pulmones, no tenemos ni idea de lo que se trataba. Sí, me asusta mucho al principio, no sabes para dónde disparar, pero bueno, mediante los especialistas, ahí fuimos llevándolo. Pero sí, sí, cambia mucho, cambia mucho el tema de que, por ejemplo, los otros dos chicos, prácticamente se crearon con los familiares al principio, porque ya tuve mucho tiempo internada con los Buenos Aires, yo viajaba, en ese entonces si teníamos empleo, obra social, hoy no lo tenemos, la hacemos tratar en la capital San Roque, en Paraná, y en la capital Garraja, en Buenos Aires, su médico de cabecera, el doctor Cabriner, de acá en la ciudad, y bueno, sí, tenemos que sobrellevar, y igualmente ella va a la escuela normal, es una vida normal, sí, 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 vida normal, ella era bailarina también como su hermano de folclore, pero bueno, ahora sí, se le complicó, pero sí, después una vida normal, el tema sí que necesita de estos manipuladores para continuar. Sí, continuamente. Eso es lo que pasa. Esto evidentemente provoca un gasto, digo, dinero que en alguna circunstancia no está. No está, realmente no está. O poder sacar lo que es prácticamente un sueldo que se necesita para la leche solamente, sin contar los sed, y los alquileres de la bomba y del concentrador, si bien fueron alquilados, el primer mes lo alquilamos nosotros como una propia, después el concentrador y la bomba se alquiló por seis meses, gracias a Acción Social, con un valor de 86 mil pesos, o sea, no es nada barato, pero eso es por seis meses. La leche y los sed, sí, lo estamos comprando nosotros, porque la excesión tramitamos en febrero, nosotros, y bueno, estamos ahí, y el gobierno ha salido ese subsidio como para cubrir esos gastos. Por eso es que recubrimos, o sea, no había forma de solventar estos gastos, entonces tuvimos que recubrir a un bono, la ayuda de la gente, la gran ayuda de la gente que está obteniendo. Bueno, con respecto a la ayuda de la gente, justamente, digo, hay maneras de ayudar, más allá de decir, bueno, voy a comprar leche, por ejemplo, digo, hay bonos, contribuciones, distintos eventos que se van organizando, es así. Sí. Bueno, mañana en el teatro, 3 de febrero en Paraná, se organizó la noche de los nuestros y lo ha recaudado, lo van a donar para el milagro. Yo te invito a la noche de los nuestros. En ese evento, ¿qué? Bueno, está el estilo entrerriano, que es un grupo de folclore, y después hay dos artistas más que sí. Bueno, ¿esto es en el teatro 3 de febrero? Sí. Pero gente muy solidaria, digo, por allí seguramente se han encontrado en el camino gente que dice, quiero ayudar. ¿No es cierto? Muchísima gente, muchísima gente que hubo por ahí, nosotros habíamos sacado un bono de contribución, el cual se nos llegó a las manos, enseguida, por ahí es que vos ves la situación de cómo es la gente solidaria, más o menos dentro de nuestra provincia, y fuera de la provincia también, porque no sé por qué se llama a todos lados, la verdad, por un bono, o por la leche, para donar la leche, pero por ahí uno, sabiendo la situación que uno está pasando, te da el no sé qué de ofrecer un bono de 70 pesos, por ejemplo en este caso, a una persona que sabés que le cuesta, pero realmente es la persona que primero te dice que sí. Sí, sí, sí. Por ahí más le cuesta la más solidaria, no la que dice, yo compro, ¿cierto? Sí, sí, eso lo notamos, o sea, el que menos tiene es el que más da, y sí, lo que más se valora. Bueno, justamente, ¿cuántos años tiene? El milagro tiene 9 años. 9 años. ¿Y los hermanos? El mayor tiene 16, el Ayrton, y el tiziano tiene 11. Bueno, también, digo, ya la vieron crecer así de alguna manera, son parte también de la familia, lógicamente, a ver, son parte del movimiento diario de esta familia. Sí, 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 gracias a todos, Ayrton ya se maneja solo, o sea, son 16 años, él tiene todo un día completo de actividades, o sea, y tiziana que, bueno, es la más pegada de ella, que son 16 años, que es el número mayor y que está siempre con ella, pero bueno, sí, ¿y qué es lo que más le gusta hacer? Y no sé, debería decir ella. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer? A ver. ¿Cuáles son las monedas? Sí. ¿Te gusta para las cartas? A las cartas. Sí. ¿Y estudiás también? Sí. ¿Y te gusta estudiar? ¿Qué materia por ahí? ¿Qué cosa más te gusta? ¿Te gusta? Bailar. ¿Bailar? ¿Te gusta? ¿Te gusta el folclore? Sí. Está bueno, ¿no? Bueno. Y cuando seas grande por allí, ¿qué te gustaría hacer? A ver, decís, bueno, me gustaría ser bailarina del folclore, me gustaría ser secretaria, me gustaría ser periodista, a ver, ¿qué te imaginas? Secretaria. ¿Segretaria te gustaría ser? Bueno, ahí la estábamos escuchando, pedimos disculpas por ahí el audio, no era del todo nítido, la estábamos escuchando a Milagros, a su papá, ellos son de apellido Martínez, viven en Racedo, como decíamos, su papá hace un año está sin trabajo y su mamá hace algunas changas, digamos, de costura, se la rebuscan de esa manera y bueno, sin dudas que sin obra social todo se hace cuesta arriba, ¿no? Bueno, Milagros, como decía, es apasionada de la danza y el folclore, que junto a sus hermanos lo bailan en un ballet de San Benito, en el ballet presagio de mi tierra. Como decíamos, pese a su corta edad, Milagros, que tiene tan solo nueve años, ya pasó por 42 cirugías, ya que nació con atresia de esósfago, que es una malformación congénita a partir de la cual el esófago no se desarrolla apropiadamente y provoca un trastorno del aparato digestivo. Bueno, esta pequeña, como decíamos, que vive en Racedo, se alimenta con sonda, se alimenta con leche, casi mil de 400 gramos. Ella por mes consume 24 latas de esa leche. Cada lata cuesta 470 pesos. Por lo que sus papás, Javier y Soledad, tienen que tener entre 12.000 y 14.000 pesos por mes para comprar solamente esas latas de leche. Para que Milagros pueda sostener su calidad de vida, la familia también tiene que alquilar equipamiento vital. Eso le insume, escuchen, 86.000 pesos cada seis meses. Se trata de una bomba de alimentación y de una mochila de oxígeno. Ella cuando vino acá al canal, ahí la ven, tiene ese canito para respirar, anda con una mochila de oxígeno para todos lados, pero es lo que le permite hacer una vida normal. Ella va a la escuela y todo, hace una vida normal. Pero, bueno, ese es el tema, ¿no? Entre la leche, las guías descartables que precisa la bomba de alimentación tienen que tener 600 pesos todos los días y 14.000 pesos por mes solamente para eso, para cubrir los gastos de la alimentación. Como decía, su mamá hace trabajos de costura, Javier, el papá, por ahí trabaja de acompañante de camionero, pero no tiene nada fijo para poder afrontar los costos que demanda el bienestar de Milagros. Así que, los que puedan ayudar, vamos a pedirle que lo hagan, a esta chiquita, Milagros de Racedos, una luchadora.